Noche llena de sorpresas donde Camela fueron los grandes triunfadores de la noche al llevar ceros nueve premios a los que optaban. En los comienzos todo era bello, era como un cuento, un gran cuento del sueño, eso sí era amor. Pero los años lo fue marchitando y aquella ilusión se nos iba apagando, la relación llegaba a su fin. Caprichos del destino, ahora no pongas excusas absurdas, pues tú me engañaste del amor, no es la culpa, solo es de ti. Si no me querías haberme dejado, pero preferiste dejarme bañado del corazón, que de nada tiene culpa. No quiero nada, nada, nada de ti, ni has hecho daño, amor. Nada tirado de ti, tu juego se acabó, mañana será otro día. No quiero nada, nada, nada de ti, ni has hecho daño, amor. Nada tirado de ti, tu juego se acabó, mañana será otro día. Qué hermosos momentos hemos vivido, recuerdo la historia que compartimos llena de pasión. No quiero nada, nada, nada de ti, ni has hecho daño, amor. No quiero nada, nada de ti, ni has hecho daño, amor. No quiero nada, nada, nada de ti, ni has hecho daño, amor. No quiero nada, nada de ti, tu juego se acabó, mañana será otro día. Solo me queda vivir día a día, buscar un amor que comparta mi vida. No quiero nada, 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 nada de ti, ni has hecho daño, amor. Nada tirado de ti, tu juego se acabó, mañana será otro día. No quiero nada, 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 nada de ti, ni has hecho daño, amor. No quiero nada, nada tirado de ti, tu juego se acabó, mañana será otro día. No quiero nada, nada, nada de ti, ni has hecho daño, amor. No quiero nada, 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 nada de ti, ni has hecho daño, amor. No quiero nada, nada, nada de ti, tu juego se acabó, mañana será otro día. No quiero nada, nada de ti, ni has hecho daño, amor.